Bienvenidos todos, muchas gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer muchísimo en cuestión de seguridad para tener la información personal de nuestros hijos y que esté completa y que sea útil en algún momento en el que necesitemos. Fíjate que nos van a decir cómo se puede llenar la cartilla de Alerta Amber, una cartilla preventiva de datos de niñas, niños o adolescentes que la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha emitido y que seguro tú ya has escuchado hablar o has visto del trabajo de Alerta Amber cuando se está tratando de localizar a algún menor que ha sido víctima de un delito, que se extravió, que se perdió, que se lo llevaron. Entonces hoy vamos a hablar de cómo mantener la seguridad con nuestros hijos, pero también de cómo prevenir. Así que bienvenidos todos, aprendemos juntos hoy en Club de Mamás. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Amigos, buenas, buenos días, buenas tardes para quienes nos estén escuchando o viendo por internet ya en la noche también incluso. Hoy vamos a tener este tema de la cartilla de Alerta Amber justo porque hay que estar atentos a tener la información necesaria de nuestros hijos, información que sea de seguridad, información personal, que muchas veces nosotros sabemos y conocemos, pero que no la teníamos en un papel, no está así elaborada de manera que tú puedas tomarla como la cartilla de vacunación y decir aquí viene todo lo que he reunido de mi hijo, que te la piden en el consultorio, que te la piden con el doctor, porque pues es un registro. Aquí el asunto es cómo y para qué puede servir una cartilla de datos, de información personal para nuestros hijos de Alerta Amber. Por eso es que está con nosotros la maestra Francelia Hernández Cuevas, que es enlace y coordinadora del programa Alerta Amber en el estado de Jalisco. Le voy a pedir nuevamente que nos explique cómo funciona el programa, cómo es que se puede sumar toda la sociedad para poder apoyar el trabajo que ustedes hacen y las organizaciones para localizar a los niños extraviados, porque por redes sociales vemos de repente las fotografías de niños que se les está buscando. Están pidiendo apoyo para su localización. Bienvenida. Maestra, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias, Claudia, por la invitación. Les pido mamás y papás que nos llamen. Una, porque nos van a obsequiar aquí para ustedes. Lo van a dejar aquí las cartillas de prevención de datos de niños, niñas y adolescentes, para que cuando vengan por sus obsequios a Radio Mujer, para que cuando vengan de visita por aquí por las oficinas de Promomedios Radio, pasen y pidan una de estas cartillas que vamos a tener aquí para ustedes. Pero hoy el pretexto va a ser que tenemos de regalo un libro, uno de los bestsellers en cuestión de disciplina y educación con los niños, mexicana. La autora de este libro, Rosa Barosio, también colaboradora de nuestro programa, con un magnífico libro que es Disciplina con amor, cómo poner límites sin ahogarse en la culpa. Un libro que te puede servir tanto si tienes niños chiquitos como si tienes niños grandes. Lo vamos a obsequiar el día de hoy, es un ejemplar de cortesía, está nuevecito, listo para que se lo lleve algún papá o mamá o abuelito que quiera ponerse las pilas y empezar a descubrir cómo a veces somos muy permisivos los papás o los abuelos y esto a veces trae consecuencias muy graves. Sí hay que lograr ese equilibrio con nuestros hijos, de amarlos y quererlos y fomentar su autoestima, pero también hay que hacer de ellos niños y jóvenes responsables y respetuosos. Y respetuosos, ¿eh? Así que bueno, bienvenidas tus llamadas, sus mensajes para que comiencen a participar y entren a esta lista que comenzamos a integrar en este momento. Los teléfonos son 31-22-1190, está Valeria Valdés en los teléfonos, 36-47-18-83, también está Karen Escamilla, nuestra productora, apoyándonos en los teléfonos hoy, porque llegan muchas llamadas y más las preguntas que le van a hacer a la maestra Francelia. El teléfono del WhatsApp, el número para que nos envíes tu mensaje de texto por el WhatsApp, es el 3310-19-0712, lo voy a repetir, 3310-19-0712, está en controles de audio Toño Oregel y en la parte de imagen para que nos veas por internet en www.radiomujer.com.mx está Abraham Hernández, bueno, Abraham Mendoza, ya le cambié su apellido. Yo soy Claudia Caballero, bienvenidos a todos, esto es Club de Mamás. La cartilla maestra ya está circulando, ya cualquiera de nosotros podría tener en casa y empezar a llenar los datos que vienen ahí. Así es, Claudia, desde noviembre del año pasado se dio a presentar lo que es la cartilla preventiva de datos del niño, niña o adolescente. Este documento es para que todo progenitor o persona adulta que se encarga del cuidado de un niño tenga los datos a la mano de su menor. Todos los datos como información personal, descripción física, huellas y otra fotografía del menor y muestra de ADN. Toda esta información es para tenerla en este documento y en dado caso, que Dios no lo quiera, pero que estén en el supuesto de tener un niño extraviado momentáneamente o desaparecido, los tengan los datos a la mano para poderse dar a la autoridad competente y sea más fácil la localización de ese menor. Estamos en plena vacación de la escuela. Las familias andan de paseo, muchos están llegando a la ciudad porque vienen de visita con sus parientes, algunos otros se fueron porque también están visitando otros lugares turísticos en las ciudades en México. Es importantísimo que hoy tengamos otra vez en la memoria estas recomendaciones que ustedes, que son los expertos en seguridad, nos hacen a los padres de familia. ¿Nos podrías recordar, maestra, cuáles son estas sugerencias para el cuidado de los niños? Claro que sí, con mucho gusto. Pues una de las sugerencias o de la principal sería no quitarles la vista de encima a nuestros hijos. Si son muy pequeños, no soltarlos de la mano para nada, mucho menos si andamos en lugares muy concurridos o en lugares donde no somos de origen de ese estado, tener mucho cuidado. Hemos tenido varios asuntos en este periodo vacacional de niños que se extravían, de personas que vienen de otro estado o incluso de otro municipio aquí, en nuestro mismo Jalisco, y son localizados afortunadamente de forma inmediata, con todos los apoyos que nos dan las policías municipales. Localizamos a ese menor, lo resguardamos, localizamos a la progenitora que nos realiza el reporte y se hace la entrega del menor. El fin de semana tuvimos un niño que se extravió de San Juan de Dios. La mamá venía de Lagos de Moreno, se descuidó al andar viendo los aparadores y 40 minutos nos tardó la localización del niño. Nada más. Nada más. Bueno, que para los papás ha de haber sido un suplicio. Una eternidad. Claro, una eternidad. Algunos de ustedes, amigos, han padecido esta terrible situación, aunque haya sido momentánea, de creer que te robaron a tu hijo, que se extravió, que se perdió, que volteaste y ya no lo viste. Tú recuerdas incluso de niña o de joven haber estado ahí protagonizando uno de estos eventos en donde pues tú volteaste y ya no viste a tu abuelita, ibas con ella en el centro. Claro, este es común que ocurra cuando vamos de pequeños con adultos que en lugares concurridos pues haya una distracción. Algunos se adelantó dos pasos más, se quedó viendo un aparador, volteaste y en efecto si no tienes con estos con los que vas un protocolo a seguir, pues pueden pasar unos sustos terribles, tremendos. ¿Nos quieres contar alguno que te haya ocurrido? Esto lo hago con la iniciativa de saber qué tan común es y de que no nos ocurra, porque por supuesto una vez que se encontraron, estoy, creo, que estoy con la idea de se pusieron de acuerdo por si volvió a ocurrir en otra ocasión para saber qué hacer. Pero ¿por qué esperarnos a que ocurra para establecer un lugar en el que nos podemos reunir físicamente? Si no me ves, si no me encuentras, ¿qué hay que hacer? ¿Tus hijos, tú crees, tú sabrías qué harían tus hijos en una situación así? ¿Estás segura de lo que harían? O ni idea, nunca les has preguntado, a ver mi amor, si un día volteas y yo no estoy, y estamos en el mercado, en el tianguis al que siempre vamos, ¿qué harías? Una es que los puedes cuestionar, u otra es que les vayas directamente a indicar qué hay que hacer. Si un día volteas y no me ves, lo primero que te recomiendo que hagas es ve y pregúntale a Sutanito, quédate en el puesto de la cremería donde siempre compramos ahí el chicharrón. O sea, ¿cómo le das pauta de información a tus hijos para que se cuiden? ¿Ustedes qué recomiendan? Nosotros acudimos a las escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, damos pláticas a los niños para enseñarlos a cómo cuidarse, enseñarlos a estar al pendiente cuando sus progenitores o sus papás los llevan a un evento o que los llevan simplemente al parque, ellos estar al pendiente de sus papás, de dónde están sus papás. Después hacemos la plática con los progenitores ese mismo día y le damos una serie de recomendaciones a los progenitores para el cuidado, evitar este robo o extravío que pudiera darse de su menor, estar al pendiente siempre, atentos de ellos. Y lo que acabas de decir, Claudia, es muy importante, estar en comunicación con nuestros hijos. A nuestros hijos hay que enseñarlos a tenerle la confianza al policía, cosa que se nos ha perdido. O nosotros como adultos lo hemos evitado, pues esa situación. Vamos a ir a una pausa ahorita comercial, disculpe, la maestra Francelia Hernández es quien está hablando. La interrumpo porque vamos a unos comerciales y regresamos, estamos en Club de Mamás de Radio Mujer. Esta es la mamá de los pollitos en la radio, el programa, esta transmisión en vivo que tenemos día a día, de lunes a viernes, por Radio Mujer, que además acabamos de cumplir en Radio Mujer 24 años, estuvimos de festejo. Espero que ustedes sigan con nosotros y nos permitan llegar al cuarto de siglo. Imagínate nada más. Bueno, bienvenidos todos los que hoy sintonizan. ¿Cómo vamos a llenar la cartilla de Alerta Amber Jalisco de la Fiscalía General del Estado? ¿Dónde la vamos a poder conseguir? ¿Qué es lo que incluye? Tú nos puedes ver ahorita en la página web. Estamos transmitiendo en vivo y nos está mostrando la maestra Francelia Hernández Cuevas, que es la coordinadora del programa Alerta Amber en el Estado de Jalisco, nuestro enlace. Y nos trajo algunas de ellas para que si quieres pasar aquí a Promomedios, fíjate, comienza pues con la información personal. Que yo decía, las mamás y los papás las sabemos, sabemos cómo se llama nuestro hijo, sabemos en qué estado nació y en dónde vive, qué color de cabello tiene, qué estatura, pero tampoco sabemos exactamente. O sea, si ahorita me preguntan, si te preguntan a ti qué estatura tiene tu hija menor, pues la imagina si sabes que te llega al hombro, pero no sabes si al hombro es 1.60 o 1.35, depende de tu hombro, ¿verdad? Necesitamos saber y actualizar estos datos, que casi siempre cuando vamos a los pediatras nos tienen esta información. Maestra. Sí, mira, hay un video en nuestra página oficial de Facebook de Alerta Amber, Jalisco-Oficial. Ahí se encuentra un video que pueden descargar de cómo se llena la cartilla preventiva de datos. Más que nada el video es muy ilustrativo, da paso a paso cómo llenarla. Se recomienda que los datos que vayan cambiando del menor lo hagamos con lápiz, como lo es la estatura, el peso, la dirección, porque nos cambiamos a veces que no es casa propia. Y los datos que no van a cambiar, como su nombre, su color de piel, sus ojos, sus cejas, esa lo pueden hacer con lápiz, que son información personal o características que no van a cambiar. En la descripción, esa sería la información, en la descripción física hay que describir físicamente al niño, si tiene lunares, si tiene cicatrices, alguna seña en particular que tenga el menor, en ocasiones han sido operados y tienen unas cicatrices muy pronunciadas, todas esas cuestiones que cuando van a realizar un reporte de su niño desaparecido, se les olvida porque traen un agobio tremendo, traen un susto, traen la desesperación de que tienen al niño desaparecido o extraviado y se nos olvida, la realidad es que se nos olvida como mamás porque entramos a esa angustia. Entonces, en la descripción física, todo lo más que podemos describir a nuestro menor hijo. Tenemos un apartado de huellas dactilares, se levanta una película que tiene una especie de plástico adherible, las huellas van dedito por dedito, de preferencia una mano primero y luego la otra después, porque luego se mancha la cartilla y la pueden echar a perder. Una vez que llenen la cartilla, la película es adherible, se levanta, se quita y se cubren las huellas para que estén protegidas en un momento dado que las podamos utilizar. Y por último, en la parte frontal trasera, viene lo que son dos bolsitas, que sería la fotografía del menor y la muestra de ADN. Desafortunadamente, en algunos programas anteriores que hemos tenido contigo, Claudia, hemos comentado que el programa Alert Amber, desafortunadamente, no únicamente localiza niños con vida. Entonces, es importantísimo tener una muestra de ADN, como sería el cabello con el fulículo para que nos sirva. Unos dos, tres cabellitos, los podemos agarrar dormidos a nuestros nenes. O puede ser uñas, las uñas deben de estar limpias, sin tierra, en caso de que se las laven, que no estén húmedas para que no causen húmedad en la bolsita. Y se produzcan hongos porque no nos va a servir para posible comparación de muestra de ADN con menores que localizamos en otros estados. Bueno, cuando uno escucha esto, es horroroso pensarlo, ¿sí? Y además, cabe la indignación de, ¿cómo están hablando de esto? Pues que no tendríamos que estar hablando con la Fiscalía General del Estado de Jalisco y de todos los estados en la República Mexicana para garantizar la seguridad de nuestras niñas y niños. Que no tendríamos que estar hablando de esto. Que deberían de vivir en un lugar en el que se les permita jugar felices y tranquilos en su casa o fuera de su casa o andar de paseo con sus familiares sin temor a que alguien se los vaya a robar o de que los vayan a secuestrar o de que si se pierden, se vayan a encontrar con algún adulto con malas intenciones, ¿sí? Ahora, la maestra Francia Elía nos está comunicando cuál es la indicación y dentro de las indicaciones de seguridad, pues se emitió esta cartilla preventiva de datos para niñas, niños o adolescentes. Ahí están y puede haber, bueno, cuántas habrán impreso, millones. La idea es que, pues tengamos una por cada niño que tenemos en casa, ¿sí? Que lo hagamos como cuando compra uno un seguro de vida para nunca usarlo, ¿sí? Bueno, o un seguro de gastos médicos mayores, pues, ¿para qué lo compras? Para que si algún día necesitas pasar una semana en el hospital, pagar cirugías carísimas y todo esto, pues tengas con qué cubrir eso, que sepas que esto te va a ser útil. Una cartilla de información personal de nuestros hijos nos va a ser útil si necesitamos localizarlos. Ahí viene todo lo que nos acaban de mencionar, información importante, pero además también contiene estas muestras que hablan de, pues, la particularidad de nuestros hijos y de datos que pueden ser útiles en su localización. Estoy leyendo sus mensajes y me encantaría que ustedes, si tienen alguna pregunta, por ejemplo, yo voy a retomar la información que acaba de dar la maestra. ¿Cuál es la página de Facebook oficial que nosotros tendríamos que ya tener ubicado de Alerta Amber? Porque está Alerta Amber Jalisco Guión Medio Oficial y está Alerta Amber México Oficial. Es la de Guión Medio. Guión Medio. Alerta Amber Jalisco Oficial. Esa es la página en donde viene el video que nos recomendabas que nos va a indicar el llenado adecuado de esta cartilla. ¿Dónde hay cartillas? Las cartillas se encuentran en las instalaciones de Alerta Amber, Calzada Independencia 778, al cruce con Hospital en Colonia La Perla o Colonia Independencia, zona centro. Ahí estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde se le puede entregar su cartilla. Ahora, únicamente el progenitor registra en unas hojas que tenemos de listado su nombre, el nombre de su menor y algún teléfono que nos pueda proporcionar para pasarles por WhatsApp la cartilla. Incluso si nos mandan un mensajito por WhatsApp, les podemos mandar el video por este medio. Pues mira, yo ya lo estoy compartiendo el video de la cartilla desde el Facebook de Club de Mamás. Así que de esta manera lo estoy haciendo desde la página de Alerta Amber Oficial, esta que es oficial, para que de ahí ustedes tengan esta liga y sepan no sólo cómo llenarla. Nos vas a dejar todas estas cartillas para quienes deseen venir por ella aquí al edificio de Promomedios. Así es. Perfecto. Es individual la cartilla, es por niño. Es importantísimo que si tienen dos, tres niños, lo registren y se lleven las cartillas por cada uno de los menores. Es importante decir que sólo es para menores. Las cartillas las damos de preferencia a los niños más pequeños hasta los 15, 16 años. Un niño de 17 ya sabe perfectamente que es bueno, que es malo, cuidarse. Ya van a la escuela, ya tienen otro tipo de autonomía. Los niños muy pequeñitos, pues en ocasiones. Entonces, esta cartilla, de hecho, se llevó a cabo por un evento que tuvimos de una niña de cuatro años donde se tenía que emitir una alerta por el riesgo inminente que corría esa menor desaparecida y la mamá no tenía ninguna foto. Bueno, hace una pregunta importante una mamá que te está escuchando y que dice, Oiga, maestra, si la cartilla se nos extravía y cae en otras manos, ¿que esto no es riesgoso para la misma seguridad de los niños? Así es. Es un documento sumamente importante, pero como lo dice la mamá, de riesgo. No es una cartilla del IMSS, es un documento que tenemos que tener en un lugar donde guardamos nuestros documentos importantes, en un lugar seguro en la casa. No es para traerla en la bolsa, no es para traerla en el interior del carro. Una mamá me preguntaba, ¿se la puedo echar en la mochila al niño? No. Es un total no. Este documento es para tenerlo nosotros y, como dijiste tú, Claudia, nunca necesitarlo. Esa es la razón. Es solo tener los datos a la mano de nuestros niños actualizados. La foto, de hecho, la bolsita que tenemos en la parte trasera junto con la muestra de ADN, es estar actualizando, es el contenedor para guardar fotos. Cada seis meses podemos actualizar la foto de nuestro niño o cada año, si ya son niños de 12 años a 17, cada año lo podemos actualizar y ponerle atrás la fecha en la que estamos metiendo la fotografía al contenedor y sacar la que tenemos anterior. Hay que estarla renovando cada seis meses o cada año. Recuérdanos, maestra, ¿qué es el programa Alerta Amber y cómo funciona en México y en Jalisco? Alerta Amber es un programa que sirve como herramienta de apoyo para la búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran extraviados o desaparecidos, que son reportados por su progenitor y nosotros, una vez recibido el reporte, nos enfocamos a la búsqueda inmediata. Bueno, funciona llamándoles, haciendo contacto con ustedes. Si necesitamos ayuda, porque un menor de nuestra familia ha sido exactamente, no ha sido localizado, todavía no saben qué pasó, pero el caso es que no está el niño, inmediatamente hay que llamar directo con ustedes. Así es, hay que llamar al 30 30 49 49. Si estamos en Jalisco. Así es. Si estamos en cualquier otra parte de la república, tenemos un 01800 de la Coordinación Nacional, 0180085400. Ese número es a nivel nacional. Si se les extravía en cualquier estado de la república, lo reportan y se busca ahí, en ese estado. Por eso es importante que lo apunten. Mamás, papás, ahorita que nos están escuchando, abuelos, los tíos, por favor, apúntenlo. Váyanse a contactos de su celular y pónganle, alerta AMBER, contacto nacional, 0180085400. Lo repito, 0180085400. Igual, apunten el teléfono que nos ofrece la maestra de aquí de Jalisco. Es el contacto estatal de alerta AMBER, 30 30 49 49. Apúntenlo, por favor, 30 30 49 49. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. ¿Tienen preguntas? Seguro vamos a aprender mucho con lo que ustedes quieran comentar después de la pausa. También, por supuesto, lo pueden hacer vía nuestras redes sociales, en el Facebook Radio Mujer Guadalajara, en el Facebook Club de Mamás. Sí, es siempre un gusto recibir de ustedes todas estas notificaciones, todo lo que nos comparten. Y ahí justo también se pueden encontrar información de cuando hay, existe una alerta AMBER en el estado, pues lo damos a conocer por ahí. ¿Ahorita existe alguna maestra? ¿Está algún menor extraviado donde podamos apoyar para compartir su fotografía? Ahorita no tenemos ninguna activada. Actualmente tenemos varios reportes pendientes por localizar, que estamos en la búsqueda, pero como no hay un riesgo inminente del menor, no hay una alerta activada. ¿Cómo se dan los reportes que les llegan? ¿Qué tanto llama la gente? ¿Qué tanto se pierden o se extravían los niños? ¿O hay eventos de este tipo? Tenemos aproximadamente 300 reportes que se reciben por mes. El 10% de esos reportes son extravíos momentáneos. Niños pequeños, entre 6, de 1 a 6 añitos, pero son extravíos momentáneos, los localizamos en menos de una hora por todo el apoyo que nos dan las policías. Y la mayoría de los reportes, te podría decir que un 80 y tantos por ciento es por voluntad propia. Adolescentes entre los 12 y 17 años y femeninas. Que dijeron, me voy de la casa y no les digo a mis papás y hay que me busquen. O sea, hubo una pelea familiar en donde se les hizo fácil irse a la casa de los abuelitos o del amigo, ¿sí? Así es. En ocasiones dejan hasta la carta de te agradezco todo, papá, lo que me hiciste y demás. Es una carta de despedida. Así es. Eso es común. Muy común. Tenemos muchos de los reportes que la, por pleitos familiares, problemas o simplemente por capricho de los adolescentes, no se les compró algo, no hicieron lo que la mamá les pidió, hubo un regaño, hubo una corrección disciplinaria, hubo molestia por parte del adolescente y salen de casa. O se van con el novio sin afán de estigmatizar a las adolescentes, pero esa es la realidad. Se van con algún amigo, algún chico y nos las reportan como desaparecidas y nosotros procedemos a la búsqueda. ¿Cuáles son los riesgos reales? Operan delincuentes que están buscando niños para robárselos, para llevárselos, para extorsionar a la familia. En nuestro estado, lo que es el programa Alerta Amber, no tenemos registros de pandillas o de grupos delincuenciales que se estén dedicando a esta situación del robo de infante. En realidad, nosotros dos casos nada más tuvimos el año pasado y no era una banda organizada, eran unas personas que se les ocurrió agarrar a una niña, moverla de su colonia, llevársela a otra y pues quedaron detenidas las personas. Bueno, pues qué ocurrencias, ¿verdad? O sea, bueno, ese es un delito. Así es. Ok, si no existe, tampoco hay información de cómo operaría una situación de esta para que los padres de familia tuviéramos esta precaución. Nosotros lo que podemos hacer es dar recomendaciones necesarias para que ellos prevengan. Ahora sí que hay que trabajar mucho en la prevención, inclusive si alguna mamá desea organizar en su domicilio, en su colonia, alguna reunión con sus vecinas, podemos acudir a darles estas pláticas preventivas con muchísimo gusto. Pueden marcar al teléfono de ahí de alerta Amber y nosotros les agendamos una cita. Perfecto, esto está muy bien. ¿Cómo puedo tener esta cartilla? Pregunta a una de las mamás que te está escuchando. Bueno, nos está dejando aquí la cartilla para todas las mamás del club que quieran venir al edificio de Promomedios Radio en horas de entrega de obsequios. Ya saben que la idea es que puedan, cuando se ganen algún premio, una cortesía, pues vengan con su copia de su identificación. Hay horarios de entrega de obsequios que son de 5, de 10 a 3 y de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, por favor. Así que en esos horarios ustedes pueden venir y piden, oiga, me da una de las cartillas que dejaron para Club de Mamás de cartillas de alerta Amber preventivas que son para que tú te la lleves. Si tienes 5 niños, pues te llevará 5 cartillas, ¿no? Es correcto. Y ya nos explicó el llenado hace un momentito la maestra y si te quedan dudas, pues el video lo puedes descargar, lo puedes ver, lo puedes compartir desde la página de Facebook de Club de Mamás o desde la página de Facebook de donde lo trajimos, de donde te lo compartimos, que es el de alerta Amber oficial. Bueno, maestra, ¿hay algún costo por la cartilla? No, son gratuitas, totalmente gratuitas, las que necesiten. Si la mamá tiene 5 niños, como dijiste tú, 5 cartillas se le otorgarán. Es individuales. Aquí lo importante es decirles del cuidado de la cartilla, lo que preguntaba una de las mamás, que efectivamente si corremos un riesgo al momento de extraviarla, es importante que si una vez que la llenaron y que la tengan guardada en casa, algún cambio de domicilio o alguna situación de extravió de la cartilla, reportárnosla a nosotros mismos para estar en ese supuesto de que alguna persona o este tipo de delincuentes que se dedican a la extorsión, les estuvieran marcando o llamando, tratando de extorsionar las que ellos tienen a su menor, lo importante aquí, lo primordial es verificar que nuestro niño está en el lugar donde lo dejamos, con la suegra, con nuestra mamá, con nuestra hermana, con nuestra niñera, con quien lo hayamos dejado corroborar que lo tenga ahí y no hacer caso a estas llamadas de extorsión, no contestar y no seguirles el juego a este tipo de personas que a esto se dedican. Ahora, es importante que tengamos un protocolo de seguridad en las familias, cuando estamos en casa, en ese tipo de cosas, ¿no? ¿De qué va a suceder si levantas la bocina y la llamada no es amigable, no? ¿Quiénes contestan el teléfono en tu casa? Yo sé que ya cada vez más las familias con el uso del celular, del móvil, ya dejamos de recibir llamadas, de contestar llamadas al teléfono fijo que le decimos, ¿no? Ya casi todo lo hacemos vía celular. Ok, ¿los niños tienen celular? ¿Todos los de la familia se saben el número del niño del celular o nada más mamá, no? ¿Tu hijo en su celular trae dentro de los contactos papá, mamá, abuelito, todo? ¿Lo tienen con alguna clave o algún código que solo el niño puede saber que ese teléfono es de mamá o de papá? O sea, nos han dicho y han hecho referencia a estas medidas de seguridad en los adultos, pero lo hemos hecho con los hijos, ¿no? Nos han dicho, a tu celular no le pongas a tu contacto esposa o papá, no le pongas papá, ponle el nombre del papá. Si el papá se llama Toño, le pones Toño, ¿sí? Para que cualquiera que agarre tu celular no sepa de inmediato quién es tu papá. Pues Toño, entre miles de otros nombres, pues no van a saber que ese, Toño, es tu papá. ¿Qué hacemos con nuestros hijos para también resguardar su seguridad? ¿Qué tan fácil ha sido darles los celulares, darles un teléfono nuevo para que se comuniquen? El niño a los tres días ya lo rompió, ya lo tiró, ya se le perdió, ¿sí? Y muchas veces se les pierden estos aparatos con toda la información de todos los contactos de la familia, por ejemplo. Y entonces ahí traes a papá, mamá, mi abuelita, trae muchísimas otras cosas. ¿Qué estamos haciendo en cuestión de dar a nuestros hijos este poder, pero también información para ser responsables? Hablando de eso, les recuerdo que tenemos de regalo hoy este maravilloso libro con consejos prácticos. Es una guía para la difícil y emocionante tarea de educar a nuestros hijos con conciencia. O sea, de alentar a nuestros hijos en su proceso de maduración, ofreciéndoles apoyo, aceptación, amor incondicional. Y que además, obviamente, implica que los papás vamos a hacer tarea. No es de, ay, mágicamente, los hijos, qué lindo, me salió tan obediente, tan responsable, tan consciente. No, no me salió. No, pues si no es tómbola, es el trabajo y el esfuerzo de los papás. ¿Quiénes le entran? ¿Quiénes quieren este libro? De Rosa Barosio. Además, pues es bestseller. Fíjate que ya tiene dos doscientos cincuenta mil copias, o sea, ejemplares vendidos. Y yo creo que van a tener muchos más. De Editorial Pax nos envían este ejemplar de regalo. Y nada más es cuestión de que si lo quieres, pues te inscribas aquí con nosotros. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres. O también puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce. Ahí sí, ponle Radio Mujer en tus contactos. Treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce. Quiero hacer un atento llamado, una convocatoria, una invitación. Mamás, sobre todo, sé que ya andan en el tema este de las escuelas, de las inscripciones, de asegurar lugar para sus hijos en la primaria. Bueno, les voy a pedir porque sé que hay algunos padres de familia que tienen problemas con las cuotas escolares. Bueno, no con las cuotas, con quienes les están exigiendo que si no cubren la cuota, no los van a inscribir o no les van a asegurar el lugar para sus hijos en el próximo ciclo escolar. O sea, que les están condicionando la inscripción porque ustedes no han pagado la cuota o porque ustedes no la quieren pagar o porque no tienen para cumplir la cuota escolar. Les pido, por favor, si este es tu caso, que te pongas en contacto con nosotros aquí en Radio Mujer. Estamos haciendo un apoyo, un grupo de estos padres que tienen problemas porque les están condicionando la inscripción y obviamente para apoyarlos. Me encantaría que te pudieras comunicar aquí al teléfono de cabina, lo voy a repetir, 3122-1190. Tal vez no eres tú, pero supiste, ya sabes, de tu sobrina que anda con esto de la inscripción y que tiene este problema. Dile que nos llame aquí a Radio Mujer 3647-1883. También, por supuesto, lo puedes hacer vía WhatsApp 3310-190712. Pásanos tu teléfono, tu nombre. Ponte en contacto con nosotros para que también podamos hacer así contacto contigo si es que hay problemas con, que están condicionando la inscripción de tus hijos en el plantel a donde les corresponde porque no has cubierto la cuota escolar o etcétera. Algo así. Si es un problema de ese tipo, llámanos, por favor. Estamos regalando este libro. Sofía Costa está participando también con mucho gusto. Dolores Carmona, les saludo. Y por supuesto a todos ustedes que están escuchándome y que hoy en Radio Mujer se enteraron que existe esta cartilla preventiva de datos de niños, niñas y adolescentes de Alerta Amber Jalisco de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y que lo emite para poder tener esta seguridad en el caso de que se requiriera buscar a un menor que pueda ver esta información ya en manos de su familia resguardada perfectamente y si es que la necesitan. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Seguiremos platicando con la maestra Franceli Hernández Cuevas. Si quieres preguntarle algo, ella es enlace y coordinadora del programa Alerta Amber aquí en el Estado de Jalisco. ¿Me ayudas? Regresamos entonces después de la pausa comercial. Muchos saludos, muchas gracias. Que tengan un excelente día de vacaciones. Los que están descansando y los que estamos trabajando, pues que también tengamos un lindo día. ¿Qué tal? El día de hoy participan ustedes por un libro de regalo. Nidia también ya está apuntadísima. Bueno, aquí hay un punto muy interesante porque escribí a una mamá hace un momentito que pues también a veces hay lugares en los que se pueden llevar a los niños, como decía en, por ejemplo, un parque que existe aquí en Guadalajara, Los Colomos. Dice, se juntan de repente cuatro o cinco niños en bolita en lugares como donde venden las figuritas de pintar en los tomaderos de agua. Y pues así como ese lugar debe haber muchísimos otros aquí y en otros estados, en otros lugares, en la ciudad en la que vivas, donde se reúnen para alguna actividad con los niños. El asunto aquí es que la obligación de cuidar a los hijos sigue siendo nuestra. Si hay un lugar donde hay mesitas y sillitas para que los niños pinten y por una cuota de 50 pesos el niño se va a poder quedar sentado a pintar una figurita, pues te están cobrando para que el niño pinte la figurita. Si el niño se para y se va a dar una vuelta, tú no tienes la certeza de que lo van a seguir y de que lo van a cuidar. O si quiere ir al baño, ¿quién lo va a llevar? O sea, hay muchas cuestiones de seguridad que a veces no tomamos en cuenta. Maestra Francel, ¿y aquí ustedes tienen algún protocolo también o recomendación para los padres de familia? Así es. Damos pláticas, como te comentaba, de sensibilización para este cuidado. Si bien es cierto, el gobierno del estado es el responsable y el que tiene la obligación de nuestra seguridad pública, también es cierto que nosotros como progenitores somos los únicos responsables del cuidado de nuestros menores, de la protección. Siempre recomendamos que si vamos a lugares muy concurridos, estemos al pendiente de nuestros hijos, no quitarles la vista de encima, no soltarlos de la mano. Si es un parque, estar bien al pendiente en qué lugar están. Los niños son muy inquietos, pero son muy inteligentes. Ellos están al pendiente de uno. Me dicen en ocasiones niños de 3, 4 añitos de preescolar, cuando vamos a darles la plática a sus salones, que sus mamás siempre están pegadas en el celular. Y es cierto, los llevamos a un lugar y nosotros nos descuidamos. Esa es la realidad. Es mucho descuido por parte de nosotros como progenitores. Bueno, si ustedes tienen ya en familia algún programa que hayan desarrollado, porque a veces demeritamos, pero hay familias que son muy bien organizadas, maestra. Y que tienen ya sus protocolos de, a ver, si vas a salir, me hablas por teléfono. A ver, si no traes la llave, te vas con la vecina. O sea, ya hay familias donde realmente saben qué hacer, tienen su plan B. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen en tu familia un plan B? En todo caso, en el caso de que no haya luz, en el caso de que volteen y ya se me perdió el papá. ¿Qué hacemos? ¿Hemos platicado cuando menos de esto? Así es. Hay familias muy organizadas. Esa es la realidad. En cuestión de seguridad, ellos preven una situación de esta y se ponen de acuerdo anticipadamente. Nosotros también recomendamos en estas pláticas que damos esta organización en familia que en dado caso de que vayan de visita, ahorita que estamos de vacaciones, algún otro estado, estén en ese supuesto de que nos extraviemos y demás. Nos vemos en el mercado, nos vemos en el templo que llegamos a visitar. Que haya un punto de encuentro en dado caso de un extravío o en dado caso que a un familiar se le desaparezca. Si ya no fue localizado o no llegó al punto la persona como habíamos quedado, entonces sí, reportarlo de forma inmediata a las autoridades del lugar donde se encuentran. Si ellos son originarios de Jalisco, nosotros les vamos a brindar el apoyo necesario para que a nivel nacional les den todo este apoyo para la búsqueda y localización de su familiar que esté desaparecido, niña, niña o adolescente, inclusive de adulto. De adulto lo canalizamos a las autoridades correspondientes para que hagan esa búsqueda inmediata. De eso se trata, de buscarlo inmediatamente. Bueno, nos gustaría antes de despedirnos que nos recordaras cómo es que podemos adquirir esta cartilla, en dónde la podemos pedir, la podemos solicitar y en el llenado, por supuesto, bueno, pues la idea es que lo podamos hacer tan fácil como reproducir un video. Así es. Calzada Independencia 778, al cruce con Hospital Colonia La Perla, en la zona centro de esta ciudad. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también estamos los sábados, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Nada más es ir, presentar su nombre, dar el nombre de su niño, su edad, algún teléfono para poderles pasar el video, sino descargarlos o ahí mismo ayudarles a llenar en caso de que lleven al menor. Y se les entrega una por niño. ¿Podrías abrirla y describir nuevamente para todos los que nos están viendo y para los que nos están escuchando, saber que es una cartilla tan sencilla como un tríptico? Así es. Es para tener los datos a la mano del menor. En la primera parte viene toda la información personal del niño, su nombre, su dirección, dónde vive, la fecha de nacimiento, su género, la estatura, el peso, color de cabello. Si utiliza algún medicamento es importantísimo. Es importante para nosotros saber que la edad del menor y si tiene algún padecimiento. No es lo mismo buscar un niño sano a un niño que necesita un medicamento en cuestión de horas. Alergias, su tipo de sangre, los datos de la madre o del progenitor que está al cuidado. La descripción física de los niños en la segunda parte es describirlos de forma sus cicatrices, lunares, todas las características necesarias del niño. En la parte, en esta tercera parte vienen lo que son las huellas. Tenemos una película adherible. Primero es colocar las huellas dedo por dedo y después las cubrimos con esta película para que se forren y queden cubiertas y estén protegidas para que en caso de que sean necesarias para utilizarlas, nos puedan servir. Y la parte trasera viene en las dos bolsitas, que son la fotografía del menor. Importantísima estarla actualizando cada seis meses. Y la muestra de ADN que pueden ser cabellos con la raíz o uñas. Las uñas deben de ser limpias, sin tierra. Si están lavadas, secas para que no se crean honguras en la bolsita y nos pueda servir la muestra. Aquí vienen todas las instrucciones para el llenado de la cartilla de forma escrita y vienen los datos de lo que son nuestros contactos, nuestra página del Face, de Twitter, nuestro correo y los teléfonos de la Coordinación Nacional y del Estatal. Vamos a recordar los teléfonos. Si ustedes nos están viendo y escuchando a nivel nacional, el programa Alerta Amber tiene el teléfono 018-100-085-400. Apúntenlo entre los teléfonos de emergencia de la familia nacional 018-100-085-400. Y si están en Jalisco, que es de donde está cartilla Alerta Amber que estamos presentando hoy en Club de Mamás, nos vienen a visitar. El número es el 3030-4949. 3030-4949. ¿Dónde están sus oficinas? Calzada Independencia 778 al cruce con hospital. Está la Fiscalía de Derechos Humanos y ahí están las oficinas de Alerta Amber. Recuérdenos, maestra Francelia, ¿cuáles son estas recomendaciones ahora en el verano? Sobre todo aprovechando que estamos de vacaciones, que andan de paseo las familias para que nos diga estas sugerencias del cuidado de los hijos y de los protocolos familiares de seguridad. Así es, ponernos de acuerdo con nuestros hijos, si alguno de ellos se extravía momentáneamente o desaparece del lugar donde hayamos ido de vacaciones, reportarlo de inmediato, no esperarse a buscarlos ellos solos, no esperarse que pasen las horas. Si lo reportan de inmediato, se puede mandar una unidad para el apoyo de esta búsqueda inmediata. No perderlos de vista en ningún momento. Si estamos en una situación donde tengamos que quedarnos en el vehículo, no dejarlos de ninguna manera en el vehículo. Una situación de ponerse de acuerdo siempre, 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 en todo momento. Tener los teléfonos de nuestros progenitores, si son menores, que sepan enseñarlos a los datos de sus papás, los teléfonos, dónde pueden ellos, en caso de que se extravíen, la persona adulta que los encuentre, lo primero que les va a preguntar, su nombre, sus datos. Hay mucho niño que ya está grandecito de cinco añitos y no saben esos datos. Entonces, hay que enseñar a nuestros niños a tener esa información. Sí, a veces se sabe en el apodo que cariñosamente les dicen en su casa, ¿no? Güerito, ¿sí? El chato, ¿cómo te llamas? Pues chato. Así es. No, bueno, el niño debe saber que se llama Francisco, Javier, qué sé yo, sus apellidos, ¿no? Que pueda tener referencias. Yo sé que a veces esto nos da miedo por la seguridad también misma de los niños. Entonces, dices, ¿para qué le digo los teléfonos y al rato se los va a decir a alguien? Sí, hay que enseñarlo a quién, a quién, que le tenga confianza a los policías, a ese guardia de seguridad que está en el centro comercial, a esa chica que anda organizando ahí la mercancía de la tienda a la que acudimos. Hay que decirle a qué personas él sí se puede acercar. Ay, maestra Francelia, pero sabe que hay muchos adultos que dudamos también que a estas alturas del partido en México, y no me refiero a ninguno político, tiene que, tiene que haber algo que nos devuelva la confianza, pero la realidad es que cuando éramos chiquitas, usted y yo, y las abuelas que nos escuchan, pues probablemente era más fácil confiar en un policía, ¿sí? Ahora, híjole, decirle a tu hijo sí, sí, confía, pues es porque yo también quiero confiar, pero hay una duda. Ustedes, todo esto proviene de la Fiscalía General del Estado, ¿siguen haciendo estos protocolos de seguridad con la gente que contratan estas pruebas de confianza que les hacen para saber si verdaderamente son servidores públicos que están atentos de ayudar a otros y no de aprovecharse en el puesto? Así es, el Fiscal General del Estado está muy enfático en ese tema. Todas las personas que están entrando a los cuerpos policíacos se les están haciendo estos exámenes de control de confianza, que no los pase o no los aprueba. Un solo requisito y demás no son aceptados en la institución. ¿Y los que ya están y no cumplieron, se salen? Está siendo dado de baja mucho servidor público que no reúne con las características necesarias de un buen servidor público. ¿Sabe si tienen la capacitación precisa de trato con niños? O sea, si verdaderamente saben cómo dirigirse a una niña o un niño que está perdido y que les va a pedir auxilio a ellos. Sí, estamos trabajando en esta capacitación con los elementos para que sepan cómo responder al llamado en caso de que exista un niño desaparecido. Maestra, le va a tocar ser la mano santa para que una mamá o papá se lleve el librito de regalo del día de hoy. Saludo a todos los que están esperando ser los afortunados. Así que le voy a pasar estas llamaditas. Le pido, por favor, si es tan amable que pueda elegir uno al azar, les invito a que sigan cerquita de nosotros en Radio Mujer porque a continuación viene la doctora Alicia Soltero. Dolores Carmona, suertuda, te llevas este libro el día de hoy, fue así, al azar. Muchas gracias por haber venido, maestra. Gracias a ti, Claudia. Gracias a todos y bueno, pues corran la voz, por favor, si van a venir aquí a la radio por uno de sus obsequios, pidan su cartilla preventiva para sus niños de casa. A veces puede ser el nieto, el sobrino, es importante que nos ayuden a hacer esta difusión y que por supuesto nuestros niñas y niños y adolescentes estén seguros en el estado de Jalisco y por supuesto en todo México. Y cuídense. Vamos a ir entonces a esto que ya es un puente de uno a otro programa. Nos vamos, les espero mañana en Club de Mamás. Buen día. Bambú Organic, protege su salud, ahorra dinero y cuida al planeta. Presentó.